Informes de coste a nivel de obra Bueno, para eso vamos a entrar a la obra Y acá desde este botón que tenemos aquí que se llama salidas Vamos a poder decir salida Y vamos a poder obtener un informe en formato Excel Tanto resumido, detallado como por un rango de fecha En este caso vamos a imprimir el reporte detallado Que vamos a poder seleccionar si queremos tener las salidas con respecto a materiales, equipos o mano de obra Vamos a dejarlos todos en este caso Le decimos imprimir Y acá vemos nuestro informe, ¿vale? Bueno, este reporte nos mostraría en primera instancia el código del producto Ya sea mano de obra, equipo o material Que habíamos registrado como coste Luego viene el número de secuencia De lo que sería el tipo de movimiento que se efectuó Por ejemplo, en estos casos acá arriba son movimientos de salida En este caso son partes de obra En este caso son registros de asistencia Y en este caso es una factura, ¿vale? Y bueno, el saldo de apertura que no tiene tipo de movimiento Sino que solamente se refleja acá como saldo de apertura Luego vendría el presupuesto al que está asociado La partida a la que está asociada Luego vendría lo que sería el objeto de obra si se lo hubiera definido El espacio si se lo hubiera definido El proveedor Alguna descripción que tenga ese producto La fecha ¿Vale? Inventario si hubiera tenido inventario Inventario en la ubicación si lo tuviera Igual La unidad de medida Después vienen datos del presupuesto Del real ejecutado Y diferencias Datos como cantidad, coste e importe ¿Vale? En este caso nos marca en rojo Las diferencias negativas Que podamos tener de cada uno de estos materiales Entonces acá luego podemos jugar con esto Y ponerle Colocarle filtros ¿Vale? Y sacar nuestros propios reportes En función de lo que queramos ver De nuestra obra ¿Vale?